Cuando se quiere se puede, y todos son hijos míos, muchachos tan atrevidos que no respetan a Dios mío. Oigan lo que canto yo, todo le odio a la Virgen, oigan lo que canto yo, todos los días pido a la Virgen, también le pido a mi Dios, al papá que me lo cuide. Yo soy Rafael Santo Díaz, yo estoy cantando con el alma, que venga Martín Elías, para completar la vaina. ¡Eh señor! ¡Ay ay ay ay! ¡Esta es bien hijo mío! Cuando, él también, hijo mío, a todito yo lo quiero, lo noto pa' ya escondido. ¡Ay como si tuviera miedo! ¡Ay Martín yo a ti te quiero! Martín tú pa' mí es mi vida. ¡Ay Martín yo a ti te quiero! Martín ha sido mi vida, los últimos son primeros, así lo dice la Biblia. Le doy las gracias a Dios, le doy las gracias a Dios, ay que me mando a cantar, orgulloso vivo yo, ay de tenedos papá. Lo que te voy a decir, siendo tú tan buen muchacho, cuando eso Rafael Santo, ay no era tan cujín. Soy un hombre de reflejo, oigan lo que voy a decir, y no es que yo sea cojín, sino es que yo cojo y dejo. ¡Suscríbete al canal!